Mezclando para todos ustedes Carlos Cartujo 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 Toma mi mano, dame tu mano yo quiero abrazarte Discúlpame, si por cosas que pasan me faltan detalles contigo No es que no te quieras, te lo juro mi amor Son pequeños olvidos, tú eres en mi vida mi más hermoso motivo Tú lo llenas todo, cada rincón de mi existencia Eres lo único que tengo, lo que disipa mi tristeza Eres lo que me preocupa, mi más honda reflexión La inquietud que me domina, mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor Eres lo que me preocupa, mi más honda reflexión La inquietud que me domina, mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor La luna y el sol posados en un ser Mi corazón se está muriendo sin querer Como la luna brillaban tus ojos Como el sol ardiente quemaba tu piel Y yo, quiero calcinarme en ti Y yo, con besos te recorrí Y yo, que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito, mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Y a mi cuerpo hacer cremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Ay, ven Yo te necesito, mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Y a mi cuerpo hacer cremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Mezclando Carlos Cartujo Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que no hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Sé también por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Nadie te ama Como yo Si nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Fue por ti Porque te amo Nadie te ama Nadie te ama Nadie te ama Como yo Por donde vayas iré Con una venta en los ojos Lo que decidas Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres Mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Eres mi credo Pedazo del cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Te siento Te quiero, te amo, te extraño No puedo borrar La imagen Que a gusto quise que pintaras en mi corazón Los días Avanzan muy lentos a causa de mi soledad No hay nada Que pueda lograr que yo sueñe con otra ilusión Renuncio a tu olvido Renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios Porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras más lo intento más quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto Con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Solo quiero que tu vuelvas Ya no quiero andar por la noche Disfrazando mi tristeza Intentando en cada caricia Tu recuerdo olvidar Ya no quiero oír mi silencio Ni amargarme la existencia Solamente quiero abrazarte Y dejar de pensar Me estás partiendo el alma Poco a poco me tienes dando vueltas Como un loco Me haces tanta falta que no puedo más Vuelve ya Vuelve ya Ya tuve bastante Vuelve ya No soñé el de antes Vuelve ya Necesito acariciarte Vuelve ya Lo juro he cambiado Vuelve ya Vivo arrepentido Vuelve ya Y hoy me siento derrotado Un día de esto Cuando esté contigo Voy a olvidarme De que soy tu amigo Y te voy a hablar Este sentimiento Que me queda grande Que me estalla adentro Un día de esto Voy a hacerle cuenta Que no eres mi amiga Y al cerrar la puerta Dejaremos fuera Todas nuestras dudas Y vamos a amarnos Hasta la locura Cubriré tu cuerpo Tan solo con besos Y arderá la llama De nuestros deseos Subirán mis manos La cima en tu pecho Y serán palomas Rosando tu suelo Hoy seré tan tuyo Y serás tan mía Que después jamás Me podrás olvidar Despierto y aún se me hace difícil creerlo Darte dormida En mi pecho Tu cuerpo desnudo Contemplo Y me siento feliz Tus manos inquietas Te atraco De nuevo Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Es inevitable El volver a amarte Amarme Somos en el cuarto Disfrutando De un encanto De la fantasía Que tenía De hacerte mía Somos en el cuarto Disfrutándose Por nuestros poros Y que bello es El amanecer Amándote 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 Mezclando Carlos Cartujo Confinado a tu amor Estoy preso en tu cariño Mi delito es todo este amor Que te brindó Te robaron mil besos De noche Tu pasión Condéname Mi sentencia Junto a este amor Es perpetua Encadéname a esta pasión No compadezcas No hay fianza en este mi amor No mi amor Condéname Condéname a tu amor Yo te lo ruego Me llevo a tu pasión Me llevo a tu pasión Hasta mi celda Yo voy a dar en la llave Para que puedas Quedarte junto a mí De esta manera Condéname a tu amor Yo te lo ruego Me llevo a tu pasión Hasta mi celda Yo botaré la llave Para que puedas Quedarte junto a mí En este amor Cien por ciento Sal cero de corazón Acaba de cerrar la puerta Olvídate del tiempo aquí No en este amor Nos sobran fuerzas Para queremos Hoy aquí Mis manos van bajando lento Saltando este vestido en ti Tus dedos surcando mi pelo Desnudos al amor por fin Y entre sábanas Me hiciste depender de ti Y entre sábanas Soy una esclava Que ha venado a ti Y entre sábanas Me hiciste depender de ti Y entre sábanas Llego mi cuerpo con sabor a ti Me hiciste depender de ti Y entre sábanas Me ciclamento para todos ustedes Carlos Cartujo Deseo, no es todo lo que siento Si así te veo También mueve a mis manos cierta ternura Al ver tu desnudez aún inmadura Jugando entre el temor y tu propio deseo Hoy no creo que haya nada de malo Si te deseo Si Dios quiso que viviera de esta manera Si Él en su poder no lo quisiera Me haría sentirme en piedra sin pasión ni deseo Y ven, acércate Regálame el temblor que hay en tus manos Si, ven a escalar Conmigo hasta el umbral del más allá Y entonces mi amor No habrá otra razón Que me hace a la vida más que tú Quédate Y llena de alegría el alma mía Quédate Y amémonos hasta la luz del día Yo quiero ser en tu vida Una ilusión Y quiero penetrar en tu corazón Quédate Quédate Y entrégate completa y sin medida Quédate Y enséñale al mundo que eres mía Yo quiero ser en tu corazón Una ilusión fugaz Y quiero darte Todo mi amor Tu vida Por eso quédate Carlos DJ Como un día de sol en invierno Como un lucero en una noche oscura En un momento frío un poco de ternura Como un beso de amor en la soledad Un sueño que deseaba que no terminará Por ti se hizo venta de cada madrugada Eres la luz que ilumina los caminos Senderos que contigo son tan diferentes Desde que tú estás Cada palabra, cada detalle Cada pregunta, cada respuesta Cada momento, cada acaricia Fórmula mágica que me domina Oasis de amor En un corazón desierto Así llegaste a mi vida y tú Haciéndote dueña de todo Sin darme tregua Amor Bebida perfecta que calma la sed De este amor El vino ya jamás te sabe igual Un beso te extremece hasta temblar Las cosas no las sientes nunca más Como la primera vez Como la primera vez Que le robas hasta el alma Que amaneces en un amanecer Nunca como la primera vez Carlos Cardujo Nos fuimos al hotel Y atrás quedó el banquete Y atrás quedó el banquete Mi esposa Pero rompió tu llanto Tan desoladamente Que ahogada en los sollozos Te oí decir Escúchame, tienes derecho A saber que nuestro lecho No amanecerá mañana De lijadas rosas rojas De lijadas rosas rojas Que demuestren mi virtud Guardaste para mí Y es lo que importa Intanto dudando Y qué hermosa No tengo que saber Cómo ni cuándo No tengo que saber Con quién o cuándo Nada romperá el encanto Cuando al fin te haga mía Quiero probar tus caricias Para amarte ahora Quiero sembrar en tu cuerpo Y todas tus memorias Descubrir el rincón Donde se esconde Tu deseo de amar Y en un descuido Morderte y sonreír Para hacerte molestar Y luego buscar tu perdón Rendirme en tus brazos, amor Estrenarte suavemente Enseñarte el amor No hace falta ni tragos Ni en todas Soy capaz de estrenarte Aquí en el jardín No importa el lugar El fuego por ti me ahoga Necesito tan solo un instante Y tus ganas de amar Sellar cada camino Con huellas marcadas De mis labios Para amarte ahora Y en un descuido Morderte y sonreír Para hacerte molestar Quiero buscar tu perdón Rendirme en tus brazos, amor Tenderme en tus brazos, amor Estrenarte suavemente Enseñarte el amor Para amarte Necesito tan solo un instante Y tus ganas de amar Sellar cada camino Con huellas marcadas De mis labios Para amarte y sonreírme en tus brazos, amor Para amarte ahora Y en un descuido Y en un descuido Morderte y sonreír Y ver así Cuando te enojas Para amarte ahora Quiero sentir el calor de tu cuerpo Y haciendo el amor Y haciendo el amor Que nos pasen las horas No necesito ni tragos Y el coba Lo que yo quiero es que estemos a solas Quiero amarte ahora Al estilo Que la puerta es rica Power Para amarte ahora Para amarte ahora Para amarte ahora Pero no puedo presidir de ti Quieres me tal como soy Pero que quieres me ahora Para amarte ahora Quiero amarte ahora Quiero amarte ahora Quiero amarte ahora Quiero acariciarte toda Y esa es ahora Y esa es ahora Y ahora No necesito ni tragos Que el coba Lo que yo quiero es que estemos Que tú y yo siempre sé Sabes que? Quiero amarte ahora Lo quiero con más ahora Para amarte Para amarte ahora Sabes que este amor me consume Y esta pasión me demora Para amarte ahora Nos vamos al hotel discretamente En esta noche de boda Para amarte Necesito tan solo un instante ¿Y sabes para qué? Para amarte Aquí en el jardín no importa el lugar Yo te voy a preparar Para amarte Necesito tan solo un instante Un instante Para amarte Suavemente acariciarte Ven a mí Yo quiero esperarte Para amarte Necesito tan solo un instante Para amarte Para amarte Un instante Voy a hacerte el amor Quiero amarte Para amarte Necesito tan solo un instante Para amarte El amor Voy a enseñarte Rojo Música Para amarre Laura General Y a la Baja